Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidas. Hoy les traigo un video muy muy breve donde nada más quiero hacer una acotación sobre mi sorteo que está en este momento vigente que es el sorteo patrocinado por la tienda IzaGlam es que muchas chicas he eliminado comentarios porque no están cumpliendo con los requisitos por favor les agradezco que lean la cajita de información o el link del post que dejé en mi blog que se lo voy a dejar aquí en la caja de información he borrado ya más de 20 comentarios con personas que no están cumpliendo las reglas que no vieron el video y por supuesto no leyeron las reglas así que voy a ser bastante estricta con eso y un solo comentario por persona hay personas que han dejado 2, 3 comentarios y le he aceptado nada más uno pero desde que suba este video y una persona comente más de un comentario la voy a dejar totalmente eliminada porque he dejado en todas partes bien explicadas las reglas y por favor quiero que las cumplen así que acuérdense el sorteo es nacional así que también las personas que son de otros países también estarán totalmente eliminadas así que ya les mando un beso gigante y por favor sigan las reglas que aquí se las voy a dejar en el blog chao